En el Quindío continuaron los allanamientos de las propiedades y la incautación de los más diversos bienes de presuntos narcotraficantes. Aunque han sido pocas las armas y la droga decomisadas, la principal sospecha es el rápido enriquecimiento. El más buscado de los narcotraficantes, Carlos Leder Rivas, invirtió parte de su dinero en este departamento, donde en poco tiempo se convirtió en personaje. En un inventario obtenido por las autoridades, Leder Rivas, además de una isla en las Bahamas, Cayo Norman, posee otras 25 grandes propiedades raíces, fincas y casas donde funcionaron sus empresas. Tuvo numerosos yates, carros y aviones, como este, retenido en el aeropuerto de Armenia. Construyó el complejo turístico Posada Alemana, ahora cerrado por su propia decisión. Cerca de 300 familias en el Quindío han resultado afectadas por el cierre de los negocios del señor Carlos Leder. Además, tienen serios problemas para el pago de las prestaciones sociales. Desde el 15 de diciembre hasta la actualidad, no han recibido sueldos atrasados, liquidaciones, primas. Y tenemos personas en un estado muy agobiante, igual que sus familias. Y muchos de ellos no han podido conseguir empleo con facilidad. En 1982, Leder se lanzó a la política creando el movimiento latino nacional, cuya principal bandera es la lucha contra la extradición. El movimiento logró mucho arraigo popular por sus donaciones y el poder llegó a atentar hasta la iglesia. Aunque a mí me vinieron a ofrecer un millón de pesos para que yo lo distribuyan a los pobres, les dije, siento mucho que lo distribuyan directamente. Yo, mientras no tenga una claridad sobre la proveniencia de esos dineros, no puedo ni aceptar dineros para los pobres, ni tampoco, como se me ofreció, construir una iglesia. Después de la aprobación de su extradición, Carlos Lederuye de la justicia, y al parecer, se encuentra en algún lugar de Sudamérica.